Para nosotros es clarísimo, los retos a los que nos enfrentamos son retos ambientales y socioeconómicos. Por eso creemos que nos dirigimos hacia la sostenibilidad. Nos seguimos dirigiendo hacia ella desde hace años, pero ahora más rápido que nunca. Necesitamos la descarbonización, necesitamos la implementación de la economía circular y necesitamos de alguna forma que todos los materiales que año a año estamos poniendo en el sector de la construcción no pierdan su valor y los podemos gestionar de forma sostenible. Nosotros planteamos soluciones holísticas que engloban todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas e información para entender de dónde vienen, de qué están hechos a los edificios, a cómo construirlos, cómo diseñarlos, cómo mantenerlos, cómo usarlos y sobre todo y con el propósito de tanto en momentos de remodelación como al final de su vida, que vamos a hacer estos materiales y crear un mercado secundario para darles valor. Pero todo esto solo es posible si previamente se han construido, se han diseñado y se han seleccionado materias primas que lo permitan. Porque para hacer frente al reto ambiental y económico que tiene el sector de la construcción necesitamos sumar fuerzas, sumar fuerzas entre todos los actores y eventos como REVIL en los que te puedes encontrar fabricantes de materiales, empresas constructoras, consultoras, grupos de arquitectos, diseñadores, promotores, fondos de inversión. Es lo que necesitamos porque lo que necesitamos es un objetivo común y un entorno o un contexto en que todos estos actores diferentes con diferentes intereses unamos nuestras fuerzas para conseguir esta transformación del sector de la construcción hacia la sostenibilidad y la economía circular y la descarbonización como no.